Regresa a las canchas, Guchento, está calentando, Guchento de la Santa Marta viene. Nicolita, aquí está lista ya también Jenny, Jenny va a acompañarle a Guchento. Aquí está ya, las servidoras van a tratar de coger el servicio del trío, el trío de mis panas. Guchento, Colombia está aquí al tiempo, el Guchento es el día. Y Nicolita también ya está lista también acá. Va a enfrentar a Pato Peleón, señores, aquí está Pato. Acompañándole a Pato Peleón, Pío, entre las patitas cortas, Pío. Y también está Gómez, Gómez. Está tratando de apostar, pero hay muchas apuestas para el Pato Peleón. A ver si Nicolita ya lo arranca el partido. La primera pasada de Nicolita arranca el encuentro, señores. La primera pasada de Gómez, la toma sin problema Nicol. Viene Guchento adelante. Ahí la topa, la lea a Guchento. No puede seguir Jenny. Cambio, cambio. Partida ahora Pío. Bueno, partida de Pío la mató por completo a Nicolita. El primer punto del encuentro favorable al Pato Peleón. La toma Guchento. No hay nada, señores. Le sirven bajito. Pasó Gómez. Domina a Nicol. Ahí está nuevamente el servicio adelante. Llega ahí para que venga Gómez. Vuelve el Pato Peleón. Sombrerito la topa ahí. Nicol que la pasa. Llega Pío. Le va al balón. Corre Gómez. Corre Gómez para salvarle el Pato Peleón. Viene Sombrerito. Y Nicol no. El punto. Pá bien esa bola. Punto 2-0. 2-0. Arriba está el Pato Peleón. Le da la bola. La toma Guchento. Viene el servicio. La domina sin problema Gómez. Alza la bola Pato Peleón. Mete el centro largo. Vaya, le dice Nicol. Viene a pasar la flaca. Y lo mató la flaca el Pato Peleón. Lo dejó sin chances. Viene la batida de Nicol. Ahí está entrando Gómez. La topa a Jenny. Le salió mal a Jenny. Ahí esa bola. Cambio, cambio. Seguimos 0-0. Bate cortita. Lo complicaba Pío. Pato Peleón la complica el mismo también para su lado. Alza Jenny. Viene. De matar Guchento. Estira la bola. Patitas cortas. Y topa mal Gómez. Topa mal. Cambio. Parte de Nicol. Entra Gómez. Es volador. Ahí se acomoda bien Guchento. Descabeza Guchento. Llegó. Alcanzó el Patitas Cortas con las justitas. Mete Jenny. A ver si es el punto Guchento a la esquina. Salva bien Gómez. No se deja Gómez. Viene Pato Peleón la suelta. Agacha Guchento. De talón la juega. Llega adelante Pío. A ver si remata Gómez. A la otra esquina. Vuelve Nicol. Bien. Mete la bola. Se la cruza. Pato Peleón saca la zurda. Y la topa mal Gómez. Punto. Punto para Nicol. Uno, dos. Va batiendo Nicol. Entra el Patito Peleón la regala. Mete la bola Nicol al medio. Y no pudo ahí Gómez. Muy bien Nicol. Cuando Nicol la flaca. Ahí le va el Pío. Se queda el Patito Peleón. Y esto se ha igualado a dos. Y hasta el partido dos iguales. Juega Nicol. Entra ahora el descabece. Se quedó Nicol. Ahora cambia. Dos iguales del encuentro. Bate Pío. Fuerte la batida. Casi la agarra mal parado. Se la sirven a Guchento. Pasó no mal. Y el Patito Peleón también tiene problemas para pasar. Vuelve el servicio de Nicol. Guchento que mete bomba. Buena bola. Cambio nuevamente. Viene jugando. La bola con Pío. La eleva hacia atrás. Sirve Gómez. La suelta Patito Peleón. Y se quedó Jenny. Bien bate de Pío. Llega sin problema. Alza Jenny a la esquina. Mala bola. Mala bola. Punto. Tres a dos está el partido. Un poquito adelante está el Patito Peleón. Llega la bola. Nicol la flaca. Centro largo. Aguanta el Pato. Alza la bola. Pío el de la patita corta. Se queda Gómez. Cambio para Guchento. Aguando la bola Nicol. Ahí está entrando el Pato Peleón. Y la deja paralizada Jenny. Cambio. Cambio. Tres a dos. Ventaja mínima para el Pato. La deja muy bajita Nicol. Solo pasa el Guchento. Viene a rematar Gómez. Y la agarraron también mal parada a Nicol, señores. Está el punto. Cuatro a dos. Saca mal el bate Guchento. Cinco a dos, señores. Aquí viene la batida. La va tomando Keduli. Ahí está Guchento en la esquina. Salva bien la bola. Gómez. A ver si hace el otro punto. Pato Peleón. Descabece. Lo toma Nicol bien. Mete la bola Jenny. Sombrerito. Gómez que llega sin problema. Se la sirve Pato Peleón. Al mismo Gómez. Saca como puede. Y señores. Ahí punto. Punto seis, dos. Está cayendo Nicol con su amigo Guchento. Sirve Jenny. Se queda Guchento. Una vez más. Siete, dos. Ya está el encuentro. Siete por dos. Que ya no hay apuesta. Le dicen a Guchento. Saca mal Nicol. Es un servicio muy bajito el que pide Guchento. Pasa nada más del pío. Mete la bola. Sombrerito. Y ahora sí lo agarraron. Lo agarraron al Peleón. Cambio. Nicol. Dos siete está el partido. Ahí va llegando esa bola. Gómez. Le hizo un canasta de vas que le hicieron a Guchento esta vez. Cambio. Siete, dos. Le pega el Patitas Cortas. Va llegando ahí. Jenny. Está suelta. Pato Peleón saca bien la mano. Viene a rematar Gómez al otro lado. Muy bien. El remate de Gómez. Ocho. Pocando ahora el Patitas Cortas. La toma Guchento. Al medio. Bien. Convierte Guchento esta. El cambio nada más. Con Lucio. Viene la entrada del Peleón. Al medio. Nicole se la devuelve. Y reacciona tiempo el Pato Peleón. La pasa Gómez. A ver si entra Guchento. Nada, señores. A pasar viene. Nicole se extrema ahí para llegar al fondo. Al palo. Sigue para el pío. Eleva bien de puño. La pasa Nicole. Ahí está cerrando el Patitas Cortas. Al medio. Ahí se encontró Jenny con la bola. La suelta. Y llega nuevamente. Entra con todo el Pato Peleón. Ahí llegaba Guchento. Entra a rematar Nicole. No se deja Pato Peleón. La suelta Gómez. La topa como puede Jenny. Tiene que pasar nomás Guchento. Casi se quedaba Guchento. Centro largo. Nicole se extrema. A ver si da el punto. Mala bola de Guchento, señores. Cambio. Cambio. Seguimos 8 al 3. Ahora va llegando Nicole. Mete Jenny. Se la cruza. Bien Guchento. Ahí lo hizo bien. Cambio. A ver la jugada que hace Guchento. A ver si le resulta. Nicole tiene el bate. Ahí la ha pegado. A llegar Gómez. Yo mismo entro, dice. Y la regala. Esa bola la toma Nicole. Oportunidad de punto para Guchento. La logran topar. Se levanta y la pasa el Pato Peleón. Muy bien. Le metieron Ñeque. Y Nicole la manda afuera. Afuera Nicole lo sabe. Ahí va llegando Nicole. La suelta y no reacciona a tiempo el Pato Peleón. Cambio y cambio. Se queda el Pato Peleón. Punto para Guchento. Cuatro al ocho. Viene el bate. Gómez entra a rematar. Al centro busca. Le alcanzó a elevar. Manda otro centro largo. Y se chocaban al otro lado. Punto más cinco ocho. Se quiere recuperar Guchento y sus muchachas. Jugando Nicole. Bomba del Pato Peleón. Falla Nicole. Ahí cambio, cambio. El partido está cinco. Ocho al cinco. Le pega ahora el Patito es corta. Llega bien ahí Nicole. Manos entra largo a las manos. Yo coloco, dice Gómez. Y la enreda. La suerte le juega. Nueve. Nueve cinco. Viene jugando la bola. Nicola toma bien. Alza para que venga Guchento. Y se la suelta. Llegó el Pío. Cae el pequeñín. Pero ahí viene a pasar la Gómez. Sigue Nicole esa bola. Se la sirve. Y se quedó. Estaba colocada esa bola. Se quedó Guchento. Diez ya tiene. Diez cinco. Está bien jugando Pío. Cuidado. No vale. No vale. Ya está borrado, señores. Se complica todo para Guchento, señores. Esta vez no puede con una batida del pequeño Pío. Patitas cortas. Va jugando la batida. Nicola pasa de primera. Ahí está parado. Para que venga a rematar Gómez. Y se termina, señores. Lo terminó, señores. Ganó Patopelión, señores. Ganó, le ganó, le ganó. Atento que se viene. El Patopelión, descabeza. Le alcanza a llegar Jenny. Pasa nomás. Patopelión que busca el cambio. Se abre Jenny. Salva bien. Nicola enreda y comienza el primer punto. Uno cero. Uno cero. Pega Nicole que obviamente intentará todo por salvar la plata. Descabeza. Llegó Nicole. No puede Jenny. Le pega mal. Balón. El Patitas cortas. Se la cruza el palo. Llegó Patopelión. Sigue Patitas cortas. Ya no. Cambio. Uno cero. Sigue el partido. Le pega Nicole. Llega Gómez. Alza Pío. Descabeza. Mala bola. Hay dos puntos ya. Dos cero. Arriba Guchento. Patopelión va cayendo en este segundo. Pero vamos a ver. Llega Pío. Pegado esa bola. Fuera. Se la mandó. Larga Nicole. Cambio. En el Pío que también mete peligro con su batida. Ahí la llega Nicole esta vez. Guchento al medio. Estira bien. Llega Pato Peleón. Entra ahí al medio. Jenny que salva bien. Descabeza. Y lo mataron a Gómez. Cambio. 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 La dejó por mal a Gómez. Con el bate. Vaya Gómez le dicen. Ahí entra el volador. Vemos qué hace Gómez. Se la aguantó. Ahí Guchento. Y ahora Nicole. Centro largo. Llega con la justa Pato. Al medio. Nicole queda hecha. Salva. No valía. Juega dice el juez señores. El servicio está muy agarrado. Ya no señor. Ya no. Cambio otra vez. Intento que le ha pegado ahora al pío. Al fondo está Nicole tomando el bate. Viene Guchento. No la agarra bien. Aquí puede venir Gómez al descuento. Eleva la bola Jenny. Bien sirve Nicole. Ahí la domina Gómez. Dame a mí mismo dice. La pasa al centro. Ahí está Jenny. Dominándola perfecto. Lo manda atrás. No se deja el Pato Peleón. Va a pasar el Patitas Cortas. Pero no lo hace. Cambio. Tiene ventaja Nicole. Llega Gómez. Hasta el Pato se la vira. Muy bien. Se le pasó el balón a Jenny. Lo mandan al fondo. Guchento aguanta. Viene Nicole a rematar. Al medio. Salva Gómez. Ahí mismo le toca pasar. Y otra vez. No. Esta vez viene el mismo colombiano. Guchento. Pasa. Y saca de izquierda a Guchento. Sirve Nicole. Al medio. Punto. Por cero la ventaja de Nicole. Llega Gómez. Pato Peleón. Que manda largo atrás. Llegó Guchento. Nicole. Una bomba tremenda. Pero que se va afuera. Cambio. Gómez con el bate. Cero al tres. Llega Gómez. Llega Nicole. Sirve Jenny. No. La pasó Jenny. No le sirvió a Guchento. Y ahora viene Gómez a rematar. La suelta. Perfecto. Muy bien Gómez. Convierte el primero de su equipo. Uno a tres. Llega Gómez. Llega Nicole. Se le va Guchento. Se la cruza. Y no se deja patitas cortas adelante. Lo manda al fondo. Y lo convierte también con esa bomba. No llega Guchento. O la topó mal. Bueno. Y ya este se puso dos al tres. Dos, tres. Bate Gómez. Y aquí puede estar el empate. Vamos a ver si en esta lo logra. Nicole que toma el bate. Muy bien. Se deja adelante. Cae patitas cortas. Buena salvada. Como es pequeño no se pasa al otro lado. La suelta. Viene Gómez a la esquina. Nicole que salva providencialmente. Al medio. Llega otra vez Gómez. Sigue, sigue patitas cortas. Pasó. Y Nicole la deja muy atrás. Jenny logra salvarla. La eleva ahí para que venga nuevamente Gómez. A ver si en esta es. Tampoco Nicole le está llegando estas. Se la cruzan al palo. La pasó. Afuera. 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 Se perdió el empate. Cambio. Dos. Tres al dos está. Le ha pegado Gómez. A ver si logra el cambio. El pato Pelión. La suelta. Agacha a Guchento. Y la regala. Vuelve el pato Pelión. Se la intenta adelante. Alza Nicole. Llega ahí a cerrar. Se le pasa el balón. Y no puede señores. Cambio. Pueden empatarlo. Gómez con el bate. Llega Nicole. Sacó torcido. Atento que no va a haber pasada buena. Ahí entra Gómez. Él mismo quiere rematarlo. Sí señor. Lo hizo Gómez. Tres iguales. Iguales. La llega Nicole. Guchento que la suelta. Y cae el pato Pelión. No pudo con esa bola. Cambio. Iguales. Le pega Guchento. Llega el pato Pelión. Entra Gómez. Se está ayudando todo a rematar. Sí señor. Ahí está el cambio. Con las entradas de Gómez en el equipo de Nicole. Ahí va jugando la bola. Cuidado. Sí señor. De batida lo consigue Gómez. Del 4 a 3. Pega. 4 a 3. Busca uno más. Llega Guchento. Alza la bola. Eleva el pío. Bien está. Y lo pequeño que es. Salta y la topa. Al fondo. Buena bola. Guchento. Guchento. 3 por 4 está el partido. Viene esa batida con comba. Pero en la topa bien Gómez. Se eleva el pato Pelión. Bien está Jenny. Llegó Nicola al medio. Y se pone estos 4. Partido igualado. Llega Guchento. Salta el pato Pelión. Buena bola en la línea. Cambio. El servidor es parado. Si él no juega. Le haga el cambio. Van a jugar puesto la primera a el pato Pelión. Vamos a ver si le resulta esta jugada. Toma la bola. Está pasando. Y se convierte en el cambio. En el bate se quedó Guchento. Cambio. Viene la batida. La toma Guchento. A la esquina. Mala bola. Se fue. 5-4. Va a mandar otro punto. Buena batida. Pero llega bien Nicola. Guchento le busca. Al fondo. Salvó Gómez. Pasa el pato Pelión. Va Nicola. A ver si logra el cambio. Salva ese centro largo. El pato Pelión. Viene Gómez. Casi lo tumba. Juegue. Dice el juez. No vale. Había hecho. No vale. No vale. 6-4. Ya estaba batiendo acá. 6-4. La ventaja de Pío. El patita es corta. La llega Nicol. Alza viene Guchento. El descabece. Y le midieron el porte. Le midieron el porte a Pío. El patita es corta. La llega Nicol que no se rinden todavía. 4-6. Pasa el pato. Agacha acá el Guchento. Viene Nicola a rematar. No le sale bien. Y puede venir Gómez. Ahí se llegó bien Guchento. Al medio la regala. Domina el pato. Viene Gómez a rematarlo. La toma bien Jenny. Nicol al otro lado. Y lo mataron. Bien Nicole. Pose. Ya comienza el quinto. 5-6. Viene Nicole. A ver si lo empata. Pato Peleón. Descabeza. Nicol la topa. Sigue Jenny. Solo la pasa. Y casi lo agarran a Pío. Mal parado. Pasa el Gómez al fondo. Otra vez Nicole. Puede estar el empate. Sí señor. Lo empataron. 6 iguales. De Nicole. Gómez con la bola. Pato Peleón que la clava al medio. Y lo bombearon a Pato Peleón. Ahí viene Nicole. La pasa el Pío. Llega bien Jenny. Pasa Guchento. Y la cruza por completo Jenny. Cambio. Cambio. Igualito. De las patitas cortas. Llega Nicole. Alzo. Guchento la suelta. Y convierte. Cambio. Se quedó el Pato. En el bate. La tiene Gómez. El Pato Peleón. Vemos qué hace. La regala. Guchento que mete. Un centro. Nadie sigue señores. Se fue adelante. Guchento. 7-6. 8-6. Y se juega. Viene ahora entrando. A la esquina llega Nicole. Se le va a ir la plata al equipo de Pato Peleón. Sirve. La pasa adelante. Sigue el partido. 6-8. Va pegando esa bola. Nicole agacha. Bomba. Ahí lo llegó Gómez. A ver si es el punto Pato Peleón. Le mete candela a este partido. Sí señor. Muy bien Pato Peleón. 7-8. Y se la va a buscar el empate Gómez. La llega Nicole. Viene Guchento. Veamos qué hace. Sombrerito. Y él se quedó Gómez. Se durmió. Tiene la bola con Gómez. Al palo. Llegó Guchento. A ver si hace el 9. Lo hace cara al Pato. Pero sigue la bola jugando Gómez a la esquina. Y Nicole no pudo. Cambio. Sigue el drama. 7-8. Ya se hace bien el empate de Gómez. Ahí está Nicole. Le sirve bien a Guchento. Agacha el Pato. Bien esta vez. Y remata y empata Gómez. Sí señor. 8-8. 8-8. Media mesa apagada el equipo de Nicole. Se va Jenny. Media mesa. Media mesa apagada Guchento. Quedó molesta Nicole acá con Guchento. Aquí termina el partido. Media mesa apagada el equipo de Nicole. Cayó la gente que viene de Santa Marta. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Aquí estamos trayendo las emociones del eco a Boli. Acá en la cancha del Federico. No le puede llegar a Nicole y Jenny. Nos vemos mucho. Hasta la próxima. No olviden de suscribirse y de darle like a todos los videos.